Hola chiquillos, hoy les voy a presentar la guía número 5 de primer nivel medio. Bueno, como ustedes me conocen, yo soy Jorge Araya, soy el profesor de artes visuales y lo que ustedes ven en el primer semestre es arte prehispánico. Bueno, vamos a trabajar en un módulo, primeramente, de 6 clases. Bueno, el objetivo de la unidad es conocer, valorar y rehacer el arte prehispánico. Objetivo asociado obtenido, rehacer arte prehispánico en 2D. ¿Qué significa esto? Que van a tener que trabajar en el soporte plano, van a tener que trabajar y hacer papel. A eso se refiere 2D. 3D es la figuración completa. Los contenidos que hemos estado viendo, valor en la línea, ritmo, lapis de grafitos y dureza, modelar nube y sombra, aprender difuminado con lapis de grafitos, aprender achurado con lapis de grafitos. Siempre en las diarias les mando algunas palabras preliminares que tienen que ver con algunos elementos motivacionales respecto a la emergencia de salud que estamos viviendo. Precisamente varias clases me han dado algunos links respecto a los respiradores mecánicos, de gente que está haciendo esfuerzo, gente, muchachos igual que ustedes, que están haciendo esfuerzo para poner en marcha respiradores artificiales producto de la emergencia del COVID-19. Hay un aspecto importante que es respecto a la comunicación online. Como ustedes saben, estamos en una situación de emergencia más o menos grave. Y estamos tratando de implementar un modelo educativo online. Pero todavía es un modelo experimental. Entonces, ustedes me pueden remitir sus tareas al UTP Liceo Francisco Tello. También pueden escribirme en mi WhatsApp. Y creo una página Facebook donde ustedes pueden buscarme y solicitar amistad. Se llama Jorge Marcos. Una página Facebook donde usted incluso puede ir agregando algunos contenidos en la biografía mía relacionada con estas materias. Ahí la describo la página. Y ahora, como ya le había explicado antes, está el protocolo de funcionamiento de la clase 5. Lo que vamos a buscar, realizar síntesis, ejecución, evaluación. La clase dura 90 minutos. Objetivo de aprendizaje, desarrollar técnicas de plástica bidimensional. Nuevamente aparece el factor bidimensional. Es decir, trabajar en el plano. Y solamente con la luz y la sombra, configurar 3D o 3D dimensiones. A partir de conductas de entrada, yo les expliqué el uso de los lápices de grafito, las durezas, el modelado y sombra. El aprender difuminado por lápiz de grafito. Y aprender achirado por lápiz de grafito. Esos son los contenidos. Ahora bien, van a realizar un dibuque. Hay unos modelamientos a partir de tutoriales. Y la retroalimentación a partir de las comunicaciones online que podamos tener. A través del Facebook, a través del WhatsApp o a través de mi correo electrónico. Aquí están los contenidos anteriores. Para que ustedes los considere. La guía correspondiente. Para que vayan teniendo claridad respecto a las guías ejecutadas. Y también respecto al tema de las calificaciones. Porque he visto que hay muchos alumnos que recién, hace poco, se están integrando en desarrollo de las guías. Ahí está. Aparece la condición de la nota. Formativa, formativa, formativa. Y ya la guía 4 es coeficiente 1. Y la 5, que es modelado luz y sombra sobre la máscara, también es coeficiente 1. Aquí voy desarrollando ahora las clases en modo de repaso. Con los correspondientes links para que ustedes usen los tutoriales. Lo he referido a fundir y degradar. Y ahora, ahora mismo, al desarrollo propiamente tal. Yo les mando, ustedes primero que nada tienen que hacer una impresión lineal de máscara. En formato oficio carta y necesitan un lápiz B, blando, para poder empezar a modelar la figura. Impresa la imagen de la máscara azteca en una hoja de formato oficio carta, en blanco. Proceder a modelarlo y sombra para producir tridimensionalidad. Vuelvo a explicar, estamos trabajando en 2D. Con el lápiz vamos a configurar 3D. Es decir, en el plano básico, hoja formato carta o oficio, simular tridimensionalidad mediante modelado de la luz y la sombra. Realizado por lápiz grafito en técnica difuminado o achurado. Es decir, ustedes sacan copia aquí, aquí viene la máscara azteca lineal. Ustedes le sacan una copia. Si no le pueden sacar copia, vienen aquí al colegio y piden una. Claro, en la mañana. Y esta la empiezan a modelar y le dan luz y sombra con lápiz grafito. Para que logre tridimensionalidad, para que logre una representación 3D. Porque realmente está en 2D, está en una superficie plana. Entonces, quiero que ustedes logren la tridimensionalidad. Y la tridimensionalidad se logra mediante la luz y la sombra. Usando ya sea la técnica achurado o la técnica difuminado. Eso es la guía 5, muchachos. Acá está la hoja de potejo respecto a cómo se califica. Ahí están los procedimientos de calificación. Y les pido que se mantengan atentos con las guías de la asignatura. Y procedan a mandar todos sus trabajos, no solo en mi asignatura, sino que en las otras. Porque de una u otra manera, los profesores estamos construyendo un sistema facilitador. Y de esta manera podemos abordar un poco la emergencia. Ya, chao muchachos. Muchas gracias.